Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Online Soccer Manager de la Liga, Espectral 1 Esta liga que os presenta hace unos días y que va a comenzar en el día de hoy en el que publico este vídeo De hecho estamos a 4 horas y 45 minutos, cuando suba el vídeo estaremos a menos tiempo De que comience la primera jornada ¿Y por qué estoy aquí? Pues bueno, estoy aquí porque voy a presentar a los equipos Y porque ahora mismo no tengo ni idea de que subiros hasta que salga el FIFA 23 Pues bueno, estamos aquí improvisando un poco Y bueno, pues vamos a hacer un vídeo Viendo un poquito que equipo ha cogido cada uno En qué punto están los equipos, qué fechajes se han hecho y tal Y bueno, hacemos un poquito de repasito previo a que comience la liga ¿Qué contenido vamos a hacer? Me gustaría leerlos en comentarios Qué contenido os gustaría ver Pero yo lo que he pensado es Así a priori, ¿vale? Si nos vamos al calendario de partidos, pues a mí se me ocurre Que podríamos hacer este episodio de hoy Otro episodio al finalizar la primera vuelta Que es, si no me equivoco, aquí, jornada 21 ¿Vale? Jornada 21 porque te están contando los dos días de Copa, ¿vale? Pero bueno, son 19 jornadas Hasta aquí terminaría la primera vuelta Podríamos hacer un vídeo ahí para ver Oye, cómo va la primera vuelta ¿Quién va bien? ¿Quién va mal? ¿Quién va sacándosela por completo? ¿Quién está hundido? Podremos verlo un poco por ahí También quien ha avanzado dos rondas en Copa Y después podríamos hacer otro episodio más Como a 10 jornadas del final, por ejemplo Que, si no me equivoco, es justo después de esta jornada 32 Sería aquí la jornada 33 Previa de la jornada 33 Vemos cómo está todo A falta de 10 jornadas Quién puede quedar entre los cuatro primeros Quién puede quedar en top 10 Quién va a acabar en los últimos puestos de la clasificación Y quién ha llegado a la final de Copa Ya en este punto veríamos quiénes son los finalistas De la Copa Y evidentemente, pues, un episodio final Con el resultado Incluso podríamos hacerlo en directo Incluso reacción en directo A la última jornada Y ver cómo acaba la clasificación Y cómo acaba la liga y tal Hombre, si la liga se decide tres jornadas antes Pues a lo mejor A lo mejor hacemos una reacción indirecta A tres jornadas antes del final Ya depende de cómo vaya evolucionando la temporada Pero bueno, eso es todo Lo que había pensado, ¿no? Si se os ocurre otro formato Otra cosa que pudiésemos hacer Pues os leo Cosas que comentar No habéis podido entrar todos Porque al final en la liga esta Pues entran 20 Son 20 equipos en la Premier League Entran 20 personas Teniendo en cuenta que yo soy una Entran 19 Teniendo en cuenta que yo he entrado con dos cuentas 18 ¿Por qué he entrado con dos cuentas? Vale, he entrado con dos cuentas Visteis mi cuenta en el episodio anterior Que era Chapel 2 Sinceramente, me he creado una cuenta con mi nombre Señor Espectro Es una cuenta nueva Y he entrado con el último equipo Que ha quedado disponible ¿Vale? El último equipo que ha quedado disponible Ha sido Southampton Con ese he entrado yo Pero como veis aquí están los 20 Equipos elegidos, ¿vale? Cada uno tiene sus objetivos Cada uno tiene sus cosas Y veremos qué tal funciona Tema importante Estamos ya día 16 Hay gente que no entra desde el 14 Si hay inactividad Serán expulsados de la liga Nombro A jugador Y un montón de números Nombro a Bryce Amoedo 8 Y nombro a Chalito 2244 Llevan Desde hace dos días sin entrar No puedo expulsarlos aún de la liga Creo que se les puede expulsar por inactividad No sé si necesitan una semana Dos semanas No sé cuánto tiempo es Pero si no juegan A la mínima que pueda expulsarlos por inactividad Estarán expulsados por inactividad Aquí queremos gente que juegue Si no, ¿para qué te metes? Si no, ¿vas a jugar para que has entrado a la liga? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien Pues eso Si hay inactividad En el momento en el que puede expulsarlos de la liga Que creo que se les puede expulsar por inactividad Pero necesita un mínimo de tiempo Yo he intentado echarlos ahora y no me ha dejado ¿Vale? Así que supongo que necesitaremos un mínimo de tiempo Para poder expulsarlos Momento en el que tenga Opción de expulsar por inactividad Expulsar por inactividad ¿Vale? Aquí estamos para jugar Y si no juegas Pues solo lleva la máquina O incluso alguno de los que ha quedado fuera Puede tener la oportunidad de entrar Los que habéis quedado fuera A ver, tampoco os vayáis a rayar Bueno, ya haremos más ligas ¿Vale? Esta es la liga espectral 1 Si nos gusta, si va bien Haremos liga espectral 2 Muchos me habéis dicho Podías haber desactivado los campos Y el no sé qué Y el no sé cuánto No me enteré Lo siento No me enteré Creé la liga aquí en directo con vosotros No entré en los ajustes de la liga Ajustes extra Ajustes adicionales No sé No entré en esa parte Así que Hay campos Se pueden usar fichas para acelerar tiempos No sé No me di cuenta No me di cuenta No sabía ni siquiera Que se podía quitar esas cosas Para la próxima Probablemente lo quitemos Para la próxima probablemente lo quitemos Pero bueno De todas formas El tema campus y tal Pues bueno Campus y entrenamientos secretos Hay 6 6 disponibles A lo largo de la temporada Los entrenamientos secretos Cuestan 3 fichas Los campus creo que cada vez Cuestan más Efectivamente El último campus El sexto campus Estamos hablando De meterle 500 fichas Hombre Tienes que gastarte bastante Tienes que gastarte Habrá algunos que igual han jugado mucho Y tienen fichas de sobra Puede ser Puede ser Pero tienes que gastar bastante Si quieres agotar Esos 6 campus disponibles En la temporada ¿Qué más hay que comentar? Pues bueno Hemos visto Quienes llevan los equipos Sí Bueno Podemos ver aquí Quienes llevan los equipos Podéis leer por aquí Quien lleva cada equipo Bueno Vamos a ver Quien se lleva esto De niveles No sé Veo por aquí Gente con nivel 8 Yo soy nivel 1 Con ambas cuentas Porque con la de Chapel 2 Si que he jugado bastante Pero Antes de que existiesen Los niveles Vale No existían los niveles Cuando yo jugaba esto Pero vale Pues así está Así está todo chicos Como estáis viendo La Liga Espectral 1 Con los 20 equipos De la Premier League Ocupados Y listos Para comenzar ¿Por qué he entrado Con una segunda vuelta? Lo he explicado antes Quiero jugar ya A partir de la siguiente liga Que hagamos Ya la de Chapel 2 En principio quedará afuera Y jugaré con esta De Señor Espectro ¿Vale? Me podéis reconocer Porque llevo el mismo logo Que el canal ¿Vale? Ok Sí Muy bien Pues eso Llevo dos equipos No voy a hacer trampas Tranquilos No vengáis a decir No, va a ir corrupción No Vale No Tranquilos ¿Qué más enseñaros? Pues bueno Vamos a ver un poco Las plantillas ¿No? Podemos ver ¿Cómo lo vemos las plantillas? Aquí nos vamos metiendo Vale Aquí Sí, mira Aquí mismo nos podemos ir metiendo Podemos ir pasando Por todos los equipos Y ver que Que han fichado Tenemos el Arsenal Por ejemplo Mundi Mundi Jules Koundé Por aquí No sé Algún fichaje así potente Pedri también En el centro del campo Al final es un juego En el que Puedes fichar mucho Rafinha Este Sí, sí Supongo que es Rafinha El del Barça Bueno, pues por aquí Veis un poco los fichajes De este De este Arsenal ¿Vale? Los más importantes Nottingham Forest ¿Qué ha fichado? Nottingham Forest Ha fichado Insignia Ocampos Freuler Desconozco si Freuler Es un jugador del Nottingham Quizá Bueno Yassim Munó Yassim Munó Portero del Del Sevilla 89 De mi día de portero Madre mía Qué locura Bueno, está Nottingham Forest Que dará guerra Leeds United Que es mi primer rival De Es el primer rival Del Tottenham ¿Vale? De mi Tottenham Ha fichado Al Autaron Martínez Vemos por aquí a Ruiz Creo que es Fabián Ruiz Cierto Tiene a Pellegrini Ha fichado a Bastoni Este es Lucas Lucas Hernández Jonathan Ta Manuel Loyer en portería Ojo los fichajes que ha hecho El Leeds United Tiene varios fichajes top Es verdad que Quizá en cuanto a profundidad Le falta un poco de calidad Pero Ojo los fichajes top Que ha hecho Son gordos En el Chelsea A ver qué cambios hay Mané Fichado a Mané Tienen por ahí a Mané Estoy mirando por aquí Zakaria también Mila Skriniar Y Yano Black En portería Ojo Dos muy buenos porteros Dos muy buenos porteros El Chelsea Crystal Palace Por aquí también podéis ir viendo Los objetivos Objetivos de posición De cada equipo En el que no sé si se ve De hecho no sé si se está yendo Si se están leyendo Los nombres de los jugadores Espero que sí Voy a acercarlo Porque esto de la pantalla Está tan grande Tío A veces que Hay veces que no Que no se ve del todo bien Espero que aquí Este más o menos bien Bueno Crystal Palace Crystal Palace Crystal Palace Pues Crystal Palace No sé si es uno de los Que está inactivo Pero veo Veo pocos fichajes Veo poco movimiento En el mercado Del Crystal Palace Vámonos al Everton Que el Everton El Everton me quiere sonar Que es uno de los Que está Inactivos El Everton me quiere sonar Que es uno de los Que está inactivos Muy bien el Everton El Fulham ¿Dónde tenemos al Fulham? El Fulham si no me equivoco Es el rival del Southampton En esta primera jornada Que tenemos ¿Qué ha fichado el Fulham? Espérate porque Tampoco me conozco La plantilla del Fulham Este es Íñigo Martínez Vale Íñigo Martínez Piqué Kurzawa Yo diría que sí Que eres Paris Saint Germain Así que entiendo Que es un fichaje de aquí No sé si en Babu también Bueno Algún fichaje hay Algún fichaje hay Y probablemente Alguno que no esté yo Conociendo porque No va a ser la plantilla del Del Fulham El Leicester Ha fichado a Messi Ha fichado a Vinicius Jr Dos jugadores top Absolutamente top En el ataque También a Rafael Guerreiro En la defensa Pau Torres Josema Jiménez Y en la portería Marc André Ter Stegen ¿De dónde ha salido El dinero del Leicester? No lo sé Si alguien me lo explique Vamos con el Liverpool El Liverpool El Liverpool El Liverpool El Liverpool El Liverpool Pues Frenkie de Jong Estoy viendo por ahí Joshua Kimmich En el medio Es Esteo Hernández David Alaba Simon Keier Vale Bueno Pues ha habido cositas Ha habido cositas ahí No está mal No está mal Lo que tiene el Liverpool ¿Quién os presenta El Manchester City? Arriba nada En el medio nada Ha fichado a Matais Elí Allá Y a Mañan Y a la portería Poco fichaje Con Manchester City Que Probablemente tampoco Lo necesite La verdad Con la plantilla que tiene Va sobradísimo El United ¿Qué ha hecho United? Mira Tiene a Cristiano aquí No lo ha vendido Tiene a Serg Sanabri Serg Sanabri ¿Este es Mason Greenwood? Mason Greenwood 50 de media ¿Qué es esto? Ni siquiera No sé por qué Mason Greenwood Está en el juego Pero Lo pones en el juego Y lo pones con 50 de media Para que sea Inutilizable Interesante eso Bueno Goretzka Lo vemos por ahí también En el Manchester United También Asraf Marquinhos Militao Ojo eh Buenos fichajes ahí Para la defensa del equipo Donnarumma En la portería No está nada mal En el Manchester United Tenemos al Brighton Hope Albion ¿Con quién? Con Brozovic 88 de media Cuidado ahí eh Fichaje top ahí Y poco más el Brighton ¿No? Parece que Parece que poco más ¿No? Sí Es que no sé Ospina está jugando en el Brighton No me suena que Ospina está en el Brighton La verdad No me suena que Ospina está en el Brighton Así que entiendo que es un fichaje Bueno Mi Southampton Es uno de mis equipos Aquí de hecho Vais a estar viendo Quienes son titulares Los que aparecen con la camiseta Eh Gris Son suplentes Los que aparecen con el gris Claro Son reservas Y el resto son titulares Del equipo Bueno a ver ¿Qué he hecho con el Southampton? Pues mira He fichado a Koke A Koke Resurrección He fichado a un par de jugadores jóvenes Que son Budai Que no sé que se pronuncia esto Budai y Kalebe Para el centro del campo ¿Vale? Para la defensa He fichado a Berakot Chap Si no me equivoco Estoy casi seguro De que lo he fichado Y poco más No he fichado a nadie más De hecho mira Aquí podemos hacer un Podemos ver un resumen Jugadores que he fichado yo Eh Deniz portero Vale Deniz portero Pero lo fiché para Para venderlo luego Ha sido fichaje y venta Pero fichaje de verdad Buda Uy que os he dicho Kalebe Y Koke Si Que solo he hecho esos 3 fichajes En el centro del campo De momento Tengo 6 millones y pico No me da para Para mucho más Estamos buscando a ver Si hacemos por aquí alguna venta Aribor ahora mismo está en venta A ver si lo conseguimos vender Conseguimos dinero Y a partir de ahí Podemos mejorar un poquito ¿Qué más tenemos? Tenemos a Gaston Villa Candidato a meterse en Europa Objetivo sexto Objetivo sexto a Gaston Villa Mucho ojo a eso ¿Qué tiene Gaston Villa? ¿O qué ha fichado a Gaston Villa? Pues me da a mí amigos Que el Gaston Villa Es uno de los que está parados Si Me da a mí que el Gaston Villa Es uno de los que está parados Si Vamos al Bormuth ¿Qué tiene el Bormuth? Eh Póngmelo Póngmelo como está Esto Eh Espérate Si Así Eh mira Pues ha fichado a Ansu Fati Edinson Cavani Gabi Han tenido Rudi Ah Héctor Belleri Miguel Gutiérrez Rui Patricio 92 de media en la portería Bueno Tiene cositas Tiene cositas El Bormuth Que tiene objetivo 16 Si no me equivoco Es el mismo objetivo Que tengo yo con el Southampton Tenemos también al Brenford El Brenford Wambisaka 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 Veo por ahí Y lo sé Porque va sin dorsal Y lo sé Porque va sin dorsal Todavía Mi Tottenham ¿Qué tenemos en el Tottenham? Vale En el Tottenham He fichado a Lewandowski Que además está En forma ¿Qué es esto de los jugadores En forma? No lo sé Por lo visto Aparecen un poquito más Chetados y tal Bueno Pues yo tengo a Lewandowski En el Tottenham También he fichado A Emmecha Jugador del Wolfsburgo Para el centro del campo He fichado a Sergio Busquets Para la defensa Es donde probablemente Más he invertido Con Fikayo Tomori Con Sergio Ramos He fichado a Valde He fichado a Creo que es Jesús Jesús Vázquez Efectivamente Si no me equivoco Es el lateral del Valencia Y he fichado también A Embe So Vale Esos son los fichajes Que he hecho para todos También Handanovic En la portería Que está en forma Van de Bor Y Luni Jugadores jóvenes Con jugadores Veteranos Jugadores veteranos De gran nivel Como Lewandowski Como Busquets Como Handanovic Como Sergio Ramos Jugadores jóvenes Como Van de Bor Como Luni Como Jesús Vázquez Valde Embe So O incluso Tomori Que Tomori es top Y joven Tomori es una mezcla De ambas También en mecha Como jugador joven Ahí Para apuntar Ese Esa delantera Y que nos queda Nos queda el Wolverhampton Wonders Que bueno Que ha hecho el Wolverhampton Pues mira Ha fichado a Luka Modric Es que tío Es que aquí puedes fichar Un montón de jugadores Independientemente del equipo Que tengas Puedes Hacer grandes fichajes Pero parece que los Wolves Tampoco Modric Y diría yo Que poco más El West Ham Es el último El West Ham Si que creo que ha hecho cositas Si 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 El West Ham Ha hecho cositas Tiene a Neymar Tiene a Kroos Tiene a Milinkovic Tiene a Jordi Alba Tiene a Bonucci Tiene cositas Tiene cositas el West Ham Tiene cositas el West Ham Tiene cositas Todos los equipos en general Chicos La primera jornada Es esta que vamos a ver a continuación Manchester City Se enfrentará a Manchester United Leicester Albrighton Chelsea Brentford Bournemouth Crystal Palace Suena What's up Nottingham Forest Wolverhampton Wonders West Ham United Arsenal Newcastle United Liverpool Tottenham Hotspur Leeds United Southampton Fulham Everton Aston Villa Esta es la primera jornada Chicos de la Liga Espectral 1 Comienza ya Comienza el día de hoy Los que ya habéis entrado Vamos a ver quien la gana Ojo Premio para el ganador El ganador De la Liga Espectral 1 Formará parte Del Real Unión Espectral De FIFA 23 Repito El ganador De la Liga Espectral 1 De Online Soccer Manager Formará parte Del Real Unión Espectral De FIFA 23 Chicos Los inactivos Por favor Los inactivos Os jugáis O seréis expulsados Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Un poquito de repaso De previa De lo que va a ser esta liga Y de lo que puede ser Bueno una serie Quizá no muy larga Una serie corta Una serie que tengamos un vídeo De vez en cuando Pero una serie que yo creo Va a estar interesante Mucha suerte a todos en la liga Espero llevarme la Liga Con el Tottenham Espero no ser el último Con eso tanto Y con eso nos despedimos Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.